Continúan sumándose más rutas al sistema de transporte público VAIVEN. En esta ocasión se incorporarán las rutas Centro 60 Penal y Centro 50 Penal, que este viernes ofrecerán a los usuarios traslados más ágiles, eficaces y cómodos. La Agencia de Transporte de Yucatán informó que el servicio de ambas rutas será gratuito en su primera semana de operación, del 16 al 23 próximos, y luego el pago será electrónico para que los usuarios disfruten de descuentos en transbordos. En la Ruta Centro 60 Penal contará con nueve unidades Mercedes-Benz, mientras que la Ruta Centro 50 Penal ofrecerá servicio con ocho unidades. Los nuevos autobuses cuentan con aire acondicionado, cargadores USB, pantallas, rack para bicicletas y son rasteables mediante la app VAIVEN, así como con accesibilidad universal al ser diseñados con espacios exclusivos para personas con discapacidad de talla baja y adultos mayores, rampas para sillas de ruedas, piso bajo y señalética en braille. La Agencia de Transporte de Yucatán cuenta con la línea 072 y el chat bus vía mensaje de WhatsApp al número 999-9165-2474, así como el correo ayuda arroba transporteyucatan.org.mx para reportar cualquier incidencia en el transporte público, solicitar información de rutas, paraderos y trámites, así como para emitir sugerencias. Tele Yucatán te informa.